Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre Blaugrana. Sorprendido estoy porque el señor Guijarro, en clave Blaugrana, me ha dedicado un vídeo porque se ha molestado, se ha molestado porque alguien tan insignificante como yo, según él, pues le ha criticado en un vídeo de YouTube, ¿no? Porque él, claro, es una eminencia, es una eminencia del periodismo, y una eminencia de YouTube, y una eminencia, vamos, del mundo mundial, ¿no? O sea, al final, el argumento que él hace en su vídeo es que ¿cómo se atreve este Mindundi, refiriéndose a mí, no? No ha dicho la palabra Mindundi, pero ha dicho ese tío o ese tipo, en plan despectivo, porque ya veo que humildad tiene poca, y educación, pues también va justo, va justo de educación, por no decir que tiene muy, muy o nada. Y dice que, bueno, pues que soy un YouTuber de esos que andan por ahí, que solo buscan suscriptores, y que él es una persona, una eminencia del periodismo que lleva 37 años, y que no sabe quién soy, que como que yo no me puedo dirigir a él porque él es una eminencia, y que yo no sé quién es, ¿eh? Que es una eminencia del periodismo, que ha entrevistado a los grandes, y que, bueno, pues que, que digo, que el que dice mentiras y falsedades soy yo. Bueno, pues no, señor Guijarro, el que dice mentiras y falsedades es usted, porque en el vídeo no rebate en ningún momento la mentira y falsedad de decir que tanto Mr. Seitan, como ahora dice yo también, que defendíamos a Bartomeu y que íbamos contra la porta cuando en el 2015 ganó Bartomeu las elecciones. Pues no, señor Guijarro, usted no tiene ningún conocimiento de Mr. Seitan, cuando era Cristian Pulina, ya se lo digo yo así para que lo busque si quiere, tenía un blog, primero en Yahoo Sports, bueno, primero en Mundo Deportivo, luego en Yahoo Sports, y luego tenía ya su propio blog personal, en el que siempre criticó a Bartomeu, en el que nunca pidió el voto para Bartomeu, aunque ganó el triplete, que era triplete de Laporta, heredado de Laporta, de equipo, de entrenador, todo, bueno, cuando se ganó con Rosselli, que luego él heredó el club sin haber merecido para nada ser presidente Bartomeu y ganó las elecciones, que justo coincidió ese año que ganamos el triplete. Vuelve a repetir en el vídeo la misma mentira y falsedad que dijo en el anterior vídeo de que Mr. Seitan, y ahora también se dirige a mí, pues defendíamos a Bartomeu con ninguna prueba, porque lógicamente no era así, y cualquiera que conozca a Mr. Seitan, a mí no me conocían, lógicamente, yo simplemente comentaba en el canal de Mr. Seitan, pero a Mr. Seitan o Cristian Pulina, que tenía el blog, pues sí, le conocen muchísima gente, ahora mismo tiene 425.000 seguidores en YouTube y saben perfectamente que nunca apoyó a Bartomeu y que siempre apoyó a Laporta, entonces, bueno, pues las mentiras y falsedades que yo decía, señor Guijarro, lo que usted decía, pues son las que son. Si le molesta, pues lo siento mucho, ¿sabe? A quién le molesta porque él es una eminencia y yo soy un mindundi, ¿no? Según dice él en el vídeo, porque, bueno, pues hay que, parece ser que el tema del clasismo todavía existe en España, ¿no? Todavía existe, hay gente que se cree que, bueno, pues que hay que tenerle respeto simplemente porque ha sido un grande del periodismo, pues me parece muy bien, pues mira, para ser tan grande del periodismo, yo que ya tengo una edad, ¿eh? Que no tengo 20 años, ni 30, ni 40, tengo más, pues ese señor Guijarro ni le conocía, para empezar, ¿no? Me parece muy bien que haya entrevistado a usted a los grandes, pero igual no es tan grande como usted pensaba o si lo es, pues perfecto, pero eso no le da derecho a poder tratar a los demás como basura o como mindundis y claro, lógicamente, si a mí me trata así, o mejor dicho, si a Mr. Seitan, que tiene 420.000 seguidores, le trata así y habla así de él, imagínate lo que habrá dicho o lo que dice de mí, ¿no? Que yo he visto el vídeo y me he quedado flipado. Por supuesto tampoco me nombra, como tampoco nombra a Mr. Seitan porque no les quiere dar publicidad, hombre, a mí, vale, puedo entender que no me quieres dar publicidad, ¿no? Que no la necesito, yo no quiero tu publicidad, que me hace gracia también como de forma despectiva, es uno de estos suscriptores que pide subs, bueno, vamos a ver, como que fuéramos aquí, pues bueno, que estuviéramos aquí pidiendo limosna, ¿no? Y él se va en la gloria de que no pide suscriptores, ¿no? Y que encima dice que solo faltaba él que con su nivel y con su experiencia y con sus 37 años de profesión tenga que aguantar que yo, un tipo como yo, un youtuber de mierda, ¿no? Pues le tenga que llamar la atención. Sin embargo, él se permite el lujo de llamar la atención a Mr. Seitan que tiene 420.000 seguidores en YouTube, que para él es una puta mierda porque él dice que no es youtuber. Tiene un canal de YouTube pero dice que no es youtuber, es un poco bastante contradictorio y bastante, un poco, bueno, pues de risa, ¿no? Son este tipo de periodistas de la vieja escuela que le molesta que se lo diga porque lo nombra en el canal de la vieja escuela, que luego se molestan cuando entran en el juego este, que no saben jugar a este juego, ¿no? Y entran en este juego y sin embargo, pues cuando luego les contestan porque son personajes públicos al hacer vídeos en YouTube, pues no toleran que les lleven la contraria, no toleran que les nombren en vídeos. Él sí, a él le gustó nombrar a Mr. Seitan, sin decirlo, pero vamos, claramente hablaba de Mr. Seitan, simplemente ninguneando a Mr. Seitan con 425.000 seguidores, igual tiene ahora más ya, porque hace unos días que no me he fijado en sus suscriptores, pues sin ningunea a ese tipo de youtubers, simplemente porque no son periodismo de la vieja escuela. Él sí es de la vieja escuela y eso es lo que vale. Esto es como la guerra que hubo con Ibai, ¿no? Cómo se molestó el Juan Má Castaño, cómo se molestó toda esa vieja escuela del periodismo, a la que yo también he pertenecido, porque yo también soy de esa vieja escuela, señor Guijarro. Solo que yo, pues mira, fui becario, trabajé unos años de periodista y luego me fui por la empresa privada y tampoco necesito, señor Guijarro, tener suscriptores y tener, bueno, pues views para poder vivir. Yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa y posiblemente me vaya mejor que usted, posiblemente me vaya mejor que a usted. Así que por lo menos le pido un poco de respeto al hablar de mí, de este tipo o de este tío como yo, porque yo a usted no me he dirigido ni como ese tipo ni como ese tío. Entonces un poco más de respeto porque igual usted ha sido un gran periodista, al que yo desde luego no conocía, pero yo igual he sido un gran empresario y usted tampoco me conoce a mí. Entonces vamos a poner un poco, a callarnos un poquitín y entonces tanto que usted ha hablado de que es tan buen periodista, pues primero infórmese bien de quién pueda ser yo, antes por lo menos de meter la pata, infórmese bien de quién es Mr. Satan antes de meter la pata y tenga un poco de respeto a un youtuber, no a mí, a mí no me lo tenga, pero un youtuber que tiene 420.000 seguidores, ¿no? Porque si para usted eso es una mierda, pues bueno, para los demás igual no, ¿no? Y hoy en día precisamente el error que tienen muchos periodistas de la vieja escuela es ningunear a los youtubers, a los streamers, también hace un vídeo hoy o ayer, que yo es que ya ni le miro, este vídeo que ha hecho mío ha sido hace 3 días, fijaros lo preocupaba que estaba yo de que el señor Guijaro me contestara o no. Simplemente, bueno, pues YouTube me lo ha recomendado y he puesto a mirar el vídeo pensando que hablaba otra vez de Mr. Satan y hablaba de mí, que le habían pasado mi vídeo y que, bueno, pues que le dejaran paz, que así contestaba un despectivo, que ellos le dejen paz, porque a este tipo de gente de la vieja escuela les molesta que otras personas se metan con ellos y les dejen en evidencia y les dejen con el culo al aire. Me explico, porque les gusta mucho hablar de su verborrea en sus canales, en los que mienten, no digo que siempre, pero en ese vídeo que yo es el que le critico al señor Guijaro, mentía porque decía que Mr. Satan había defendido a Bartomeu y que estos que ahora, estos que ahora han salgado, vuelvo a decir ahora mismo en el vídeo que habla de mí, estos que ahora han salgado a la puerta antes estaban encantados con Bartomeu y criticaban a la puerta. Mentira, señor Guijaro, mentira. Entonces, si usted va tan bien de que es tan buen periodista y que ha entrevistado a los grandes del mundo del fútbol, por lo menos infórmese bien como periodista, porque si no hace un poco el ridículo. Solamente digo eso, nada más. Que usted, al final, en el vídeo que va contra mí, simplemente dice que, bueno, pues que yo no sé nada de él, que él no es rosellista ni bartomeísta, pero bueno, si es curioso que todos los vídeos que yo he visto, dice que encima hablo con él, hablo con él cuando yo seguro que en el canal que no le veo habitualmente, que sí que yo no le veo habitualmente, señor Guijaro, que no vea yo su canal porque no me gusta como habla y como trata los temas del Barça. No quiere decir que no sepa usted lo que dice, que no sepa quién es, que no sepa quién es su canal y que no esté seguramente mejor informado yo de usted que usted de mí. Que eso es lo primero. Y ya no digo de mí que tengo 2.500 suscriptores, que para usted debo ser, vamos, una mierda pinchada en un palo, pero por lo menos se informe bien de Mr. Seitan que tiene 420.000 seguidores y que usted tiene 10.000. Con lo cual, ya sé que es verdad que no le importan los suscriptores. Me monto un canal de YouTube, pero que no me importan los suscriptores, es verdad que no lo he pillado, no lo he pillado, por eso me monto un canal de YouTube, porque no me importan los suscriptores. A mí sí que no me importan, señor Guijaro, porque vuelvo a repetir, yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa y no me importa, ojalá se pueda vivir del canal, pues sí, porque no lo voy a mentir, ojalá pueda vivir del canal, porque me gusta, hablo del Barça, y si encima ese trabajo se me viene recompensado, pues fenomenal. Yo llevo un año y medio hablando del Barça sin ganar un solo euro, y simplemente para hablar, para comentar de mi equipo favorito, de mi equipo de mi corazón, de mi equipo de mi alma, con toda la gente que quiera escucharme, simplemente. Ni gano un duro de esto, ni busco suscriptores, ni además dice en el vídeo que yo busco suscriptores refiriéndome, o criticándole a él, pues no, señor Guijaro, cualquiera que haya visto mi canal, que tengo 620 y pico vídeos, que tampoco se informa usted con tan buen periodista que es, y que poco se informa al hablar de Mr. Seitan o de mí, informarse un poco de un buen periodista que es y tanto nivel que tiene, pues solamente en dos vídeos he hablado de algún youtuber. Uno de usted, que además con 10.000 seguidores, no sería precisamente el que yo elegiría para conseguir más subs. Pues elegiría Mr. Seitan, elegiría Mancourt, elegiría hablar de Spider-Culé, elegiría hablar de Vítor Palacios, me explico, señor Guijaro, no elegiría hablar, si solo buscara suscriptores, de un canal que tiene 10.000 suscriptores, buscaría uno de 100.000, de 400.000, como Mancourt, como es mi Mr. Seitan, ¿no? Solo he hablado de su canal, y una vez hablé de un tema sobre Mr. Seitan y Spider-Culé, pero no buscando suscriptores, sino simplemente por confrontar dos opiniones sobre el Barça de Van Gaal y el Barça de Xavi, o el Barça de antes de Van Gaal y después de Van Gaal. ¿Me explico? Simplemente eso. Entonces, señor Guijaro, yo lo único que le pido es que tenga un poco más de respeto hacia las demás personas y sobre todo, si usted se mete en YouTube o se mete mañana en Twitch, tenga respeto a la gente que está en YouTube y en Twitch, no le trate como si fueran una puta mierda y esto es YouTube de ahora, esto es YouTube de ahora, pero yo me meto en YouTube. Esto es YouTube de ahora, pero yo me meto en YouTube, señor Guijaro. Es un poco contradictorio, no es un poco, no chirría un poco ese tema. Entonces, lo único que se le pide es que tenga un poco de respeto. ¿Me explico? Porque tampoco tengo 20 años, ¿me explico? Igual a un chaval de 20 años te crees que le puede faltar el respeto. A mí no. A mí me trata de usted y con respeto. Antes de hablar de ese tipo o ese tío. Y encima cuando luego no dices ni una sola verdad, tan buen periodista que eres. Y además, vuelvo a repetir, basar todo tu argumento en que no sé quién es, o sea, no sabe quién soy. No sabe quién soy, como un matón de discoteca. En plan de, o el típico tío que se cree que puede entrar en un sitio y dice, no sabe usted quién soy, no me deja entrar, no sabe usted quién soy. Pues me importa una mierda quién seas si lo que dices no es verdad, señor Guijaro. Me importa una mierda quién hayas, quién hayas sido, si lo que dices ahora mismo en tu canal de YouTube no es verdad. Y simplemente te has metido contra un youtuber que es muy importante y que, bueno, ha defendido siempre a Barcelona más que tú. Ha defendido más a Laporta que tú y que lo que has dicho de él no es verdad. Porque él nunca ha defendido a Bartomeu y nunca ha criticado a Laporta. Entonces, infórmate un poco mejor, es lo único que se ha comentado. Y si no te gusta, que es que se metan contigo, no te abras un canal de YouTube, chico. No sé, o sea, esto es como el que se abre un canal de Twitter y luego no quiere que le contesten. No quiere tener haters. Bienvenido a la vida real, señor Guijaro. Bienvenido a la vida real. En fin, la verdad es que, bueno, es un poco bochornoso. Encima, bueno, eso. Reitero otra vez en lo de, este me tiene que llamar la atención a mí, como yo que soy el rey, me tiene que llamar a mí la atención. Pero sin embargo, él se permite el lujo de llamar la atención a Mr. Satan, porque él le criticó bien a Mr. Satan. Y le llamó la atención de por qué no se informaba de Tony Fraser. Si no hace falta informarse de Tony Fraser, va a saber lo que dice, o lo que hace, si ya lo dice él y lo hace todos los días. Y dedicándole que tenía que haber hablado con Tony Fraser y haber entrevistado a Tony Fraser. Cuando el modus operandi de YouTube o de Twitch, en los youtubers estos de mierda, que hacemos canales de YouTube, pero él también lo hace Guijaro, pues el modus operandi de muchos youtubers de mierda, pues no es entrevistar a futbolistas ni a periodistas. Es otro tipo de información, es más opinión, es más analizar, no es entrevistar. A mí me parece muy bien que hayas entrevistar. Mira, yo también he entrevistado a Rivaldo y a Van Gaal, por ejemplo, y he entrevistado a Pedro Almodóvar y he entrevistado a Pataki. Y fijaros, no me doy ninguna importancia. Primero porque los entrevisté como becario. Yo como becario fui a Cano varias veces a repetir partidos, fui a ver estrenos de Pedro Almodóvar, fui a ver estrenos de Al salir de clase y entrevisté a Pataki. Y era becario. O sea, tampoco tenía tanto nivel como para... O sea, tampoco hace falta tanto nivel para entrevistar a ciertos personajes del mundo del fútbol o del mundo del ocio o del cine o de otros sectores. Siendo becario, pude entrevistar a toda esa gente. Me explico. Entonces, tampoco vayamos por ahí poniéndonos unas medallas que son un poco fuera de lugar, que además, bueno, pues denotan muy poca humildad, denotan, pues eso, una soberbia, una soberbia, en plan de es... Y encima pidiendo suscriptores, yo que nunca pido suscriptores, bueno, pues tú no pides suscriptores, a mí me da igual. Yo pido suscriptores porque quiero tener más suscriptores en mi canal, no porque tenga que vivir de este canal. Afortunadamente, vuelvo a repetir, tengo mis propios ingresos y me va muy bien, señor Guijarro. Muchas gracias por preocuparse, ¿sabes? No me hace falta suscriptores para poder vivir. Que el día de mañana los tengo, incluso que puedo vivir de mi canal, pues tampoco te voy a decir que no, porque me encantaría, porque me encantaría, pero no porque no, ahora no tenga con qué comer. Tengo para comer y para vivir de puta madre, sino porque me gustaría poder vivir de lo que más me gusta, que es de hablar de mi Barça y de hablar del Fútbol Club Barcelona y de tener una comunidad tan buena como la que tengo y tener una gente que comenta en este canal que es maravillosa. De eso sí me gustaría, eso sí me gustaría. Pero nada más, no voy pidiendo limosna por ahí, no voy hablando de usted para conseguir suscriptores. Vuelvo a repetir, si quisiera conseguir suscriptores, hablando de youtubers, no elegiría un youtuber de 10.000 subs, elegiría un youtuber de 400.000, 500.000, 200.000 o 100.000 mínimo. ¿Me explico? Es así de fácil. En fin, nada más. Yo no le voy a decir eso de déjeme en paz, porque tengo más educación. Y la educación es lo primero que hay que tener en esta vida para poder trabajar en un medio de comunicación, sea medio tradicional, prensa, radio, televisión, o sean medios, o sea, más modernos como YouTube o como Twitch. Que hablando de Twitch, también en el último vídeo me da la sensación de que se mete con Gerard Romero, pero igual estoy equivocado. Pero bueno, ¿sabes? Se mete con Gerard Romero porque habla del tema de Hunde, de que ya hay algunos que estaban por ahí que todavía hasta ahora no ha hablado el Barça con el Sevilla, dice, pero ya hay algunos por ahí que daban como el fichaje como cerrado. También imagino que Gerard Romero, que está en Twitch, que es un medio moderno, también le molestará, que no es el periodismo tradicional que le gusta a él. Igual también Gerard Romero también le molesta que dé noticias y que tenga información privilegiada. Porque Gerard Romero, cuando dice hace cuatro días que Hunde está firmado, no es porque le salga de los huevos decir que Hunde está firmado. No es porque le apetezca, no es para conseguir más sus, no es para conseguir más suscriptores en su canal de Twitch. Es porque sabe esa información y conoce esa información de primera mano. ¿Me explico? De primera mano, señor Guijarro. No para conseguir más sus. Y vuelvo a repetir, si tanto te molesta los sus y tanto te molesta YouTube, no sé qué cojones haces teniendo un canal de YouTube. Es un poco contradictorio. Pero en fin, nada más chicos, lo dejo aquí. Era simplemente comentar esto porque es que a mí hay una cosa que me molesta mucho y es meterse en un juego y no querer afrontar las reglas. O sea, se mete en un juego a meterse con YouTubers. Él es el primero que se mete con YouTubers como Mithersetan, al que ningunea, al que deja por los suelos, al que trata como una mierda, al que le falta el respeto simplemente porque no da la cara en el canal. Yo sí doy la cara pero a mí no me ha dicho nada. O sea, ya le dará igual que dé la cara. Pero, ¿qué tiene que ver dar la cara o no dar la cara? Entonces, la gente que está en la radio, la gente que está en la radio, señor Guijarro, que no da la cara, también es una mierda. También no valen como su opinión, no valen como comentaristas, no valen como periodistas. Porque al final, ¿qué diferencia hay entre un tío que trabaja en la radio, al que yo no he visto nunca, a Mr. Sitan? Cuando además sí que ha dado la cara en algún vídeo. Por lo menos en uno sí ha dado la cara y sí se le ha visto su cara. Pero claro, como usted no se ha informado y no conoce bien las cosas, pues no lo sabe, lógicamente. Entonces, no se moleste de que le critiquen por no saber algunas cosas, simplemente sea más humilde y decir, oye, pues mira, es verdad, es así, porque viene que dice en el vídeo que si él se equivoca lo reconoce. Pues no es así, de momento no es así. Igual en otras cosas sí, en esta, no. Y ahora, bueno, pues ahora que sus amigos le vuelvan a pasar este vídeo para que así se crea que yo busco suscriptores. No, señor Guijarro, no busco ningún suscriptor. Si hubiera buscado suscriptores hubiera ido a su canal a ponerle un mensaje con siempre y decirle, mira, soy yo tal, no sé qué, no sé cuánto, para que la gente de su canal lo supiera. Y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque me importa una mierda que vengan subs de su canal. ¿Me explico? Seguramente tengamos alguno en común, porque somos del Barça, pero no busco eso para nada. Y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir ya por tercera o cuarta vez. Si buscara subs, hablando de youtubers, buscaría youtubers de 100.000, 200.000, 400.000 o 500.000 suscriptores, no de 10.000, señor Guijarro. Nada más, un saludo a todos, suscribiros al canal si os gusta. Ay, he pedido suscripción, no le gustará al señor Guijarro, seguramente. Darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Un abrazo.